El videojuegos ¿Qué pasa también hoy? y 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 a continuación vamos con los ministros de pardillo puerto premio manuel guzmán trollano bailén para ahora pero a y y la y y y y y y y Primer premio, Bartolomé Rodríguez Gacío, Baño de la Encina. Seguimos con los pardillos. Cuarto premio, Manuel Guzmán Trollano, Bailén. Tercer premio, Manuel Guzmán Trollano, Bailén.